qué tal amigos les saluda su meteoróloga irene sanz y bueno para hoy día de las brujas día de halloween las temperaturas todavía continúan sumamente calurosas y se van a sentir más calurosas hoy porque estamos justo al día antes de que pase un frente que aunque nos va a dejar condiciones mucho más frescas para este viernes sábado y domingo las condiciones hoy van a estar sumamente calurosas así que va a ser un día de las brujas bastante cálido bastante caluroso mejor dicho y con mucha humedad así que esta temperatura de 90 grados se va a sentir como si estuviese hasta 97 grados en algunas regiones así que mucha precaución en especial con los más chiquititos porque estos se tienden a ser más susceptibles al calor y por supuesto pueden estar más afectados por enfermedades que estén relacionadas con el calor ahora estamos en la antesala de este frente que viene en camino noten que para esta tarde de jueves estamos esperando algunas lloviznas a lo largo de la región yo sería más inclinada a estaría más inclinada a que éstas sean a partir de las nueve de la noche y ya después se va a quedar cerca un frente estacionario que nos va a continuar aportando un poco de humedad en cuanto a nubosidad en niveles más altos de la atmósfera a lo largo de la región así que para el viernes en la nochecita todavía nos quedamos con una noche mayormente nublada este sábado también podemos esperar un poco de nubosidad un leve riesgo de tener algún chubasquito pasando por la región pero noten otro frente en camino y va a ser este frente que por fin va a empujar al aire fresco y mucho más seco a lo largo de la región yo diría que por fin condiciones otoñales a lo largo de toda la región pero primero vamos a estar lidiando con esas temperaturas cálidas este jueves alrededor de las 12 de la tarde 94 grados se va a sentir como si estuviese la temperatura aunque marque 88 grados en la región de orlando 90 grados pero se puede sentir como si estuviesen 95 grados y nuestros amigos en la costa no se quedan muy alejados a nuestras condiciones todavía temperaturas se sentirán como si estuviesen en los 90 grados voy a retrasar la gráfica para que vean aquí a eso de las 6 7 de la noche este jueves cuando muchos niños todavía están saliendo a recoger estos dulces las temperaturas todavía están bastante cálidas así que mantenga sus niños hidratados no solamente cuando vayan a salir a buscar dulces pero durante todo el día en muchas ocasiones ya cuando empezamos a sentir sed es porque ya estamos deshidratados así que se pueden tornar las condiciones bastante peligrosas en cuanto al calor a lo largo de toda la región y por supuesto desafortunadamente traer catástrofes a lo largo de la región noten que para el viernes en la mañana las condiciones empiezan a refrescarse bastante a lo largo de la región en ocala van a despertar con una temperatura de 62 grados y noten que no hay índice de calor esto es lo que nos indica que el aire más seco va a estar entrando hacia nuestra región así que las temperaturas se van a sentir mucho más agradables para el viernes no vamos a tener tanta humedad en la atmósfera esas son excelentes noticias y las temperaturas por fin van a caer a niveles más normales para esta época del año recuerden niveles normales para esta época del año en este en el rango bajo de los 80 grados así que para el sábado todavía nos quedamos por encima del promedio pero mucho más fresco y también mucho más seco en lo que va del año llevamos más de 135 días con temperaturas de por lo menos 90 grados y el promedio es de 110 aquí en orlando así que hemos tenido un verano bastante caluroso y también un otoño bastante caluroso por lo menos lo que va de este el sábado en la noche antes de irnos a acostar vamos a atrasar el reloj una hora porque nos quitaron esa ahorita en abril y ahora nos las vuelven a regresar y por supuesto se va a estar oscureciendo más tarde noten que las temperaturas el domingo sumamente frescas 79 grados la máxima así que condiciones muy placenteras para culminar el fin de semana y también para comenzar la próxima semana laboral les deseo una excelente tarde y por supuesto un excelente día de las brujas días de halloween mucho cuidado